Detalle, una cosa en la mano derecha, derecha y otra cosa en la mano izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre la mano derecha y la mano izquierda? La diferencia es que en la mano izquierda nosotros tenemos lo que Dios nos da. O sea, todos los que traemos para esta vida, para llevar adelante. Y en la derecha es lo que nosotros hacemos con eso. O sea, que en la mano derecha nos hacemos lo que nos pide el destino. O sea, que nosotros la mano derecha la vamos transformando de alguna manera. No, está en la mano, se va dibujando, sí. Eso te va a decir. La izquierda es como que ya viene para impresa de alguna manera. La izquierda es lo que dice que vos vienes a hacer en esta vida, ¿no? Sí, perfecto. Pero en la derecha se ve lo que uno va a hacer. Bueno, normalmente, ¿por qué no hacemos las dos manos izquierdas, por ejemplo? No, eso es indiferente. Es más que nada, acá en una estamos mostrando las líneas, en la otra estamos mostrando... Cuando hay un citar, uno va a tener una particularidad diferente. O sea, que acá no importa si es de la izquierda. No, no importa. Para mostrar... No, no es saliendo así como para ver en qué no va a estar acá. Perfecto. Monte de Júpiter, que sería lo que está abajo de mí. Sí, Wilber, ahí está. Bueno, el Monte de Júpiter lo que hace, te indica a vos cómo es tu relación con el exterior. Sí. ¿Sí? Como, a ver, como vos, por ejemplo, vos en tu caso lo que es el Monte de Júpiter bastante de trabajar, ¿no? Porque sos... ¿Cómo estás en unicef? Sí. ¿No? Entonces eres una gran vocación por el público, por lo que es el servicio social, sos un regular de la mentalidad. Mira. ¿Qué es el Monte de Júpiter? ¿Qué es el Monte de Júpiter? Este es el Monte que conviene siempre tenerlo más chiquito, más sano. ¿Somera? No, 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 somera. La verdad es que no, pero bueno. Porque generalmente los montes, cuanto más desarrollados son, más intensidad va a tener de esa cualidad específica que representa. Perfecto. En este caso, acá con este, nos va a llevar a todo lo que es la parte egoísta o depresiva. Entonces es mejor tenerlo sobecito, sobecito y tenerlo a una... Monte de Apolo. El Monte de Apolo tiene que ver con... Este es el dedo del Sol, todo lo que está con el éxito. Sí. Sí, como uno se va a desarrollar en la vida, generalmente pueden haber algunas marcas que indiquen cómo uno va a afrontar, por ejemplo, una carrera, tenés un buen signo, vas a estar muy exitoso a cualizar la carrera. O la profesión tiene que ver, por ahí. Si usted no se ponga el suceso porque ya vamos a ir a la línea de la vida, a la línea de los hijos, a la línea de los niños. Ahora vamos, pero querías primero ver el mapa para que cada uno sepa cómo tiene su mano. ¿El Monte de Mercurio? El Monte de Mercurio tiene que ver más con la parte mental, ¿no? Cómo uno genera su razonamiento, la parte de la inteligencia. Perfecto. ¿Monte de Marte? Y el Monte de Marte, los Montes de Marte tenemos dos. Tenemos uno activo y uno vacío. O loco, para todos los vacío. Claro. Y acá es como que va a haber los pruebas en cuanto a la accionada de la persona ante estas situaciones, ¿no? ¿Monte de Luna? El Monte de la Luna habla de la creatividad, la imaginación, estamos relacionados a los actores, a los que, por ejemplo, a los poetas, a los escritores. Y ese es Montes de Belú, que es tan grande. Y ese es grande porque es el que haga del amor, del sexo. Todos juntos. ¿Y cuánto? Exacto. Este viene codificado, Montes de Belú. Bueno, a ver, la gente que lo primero que pregunta es, ¿cuál es el amor, el la salud, el el trabajo? Vamos de a poco. ¿Mañana ven? No, digo, ¿la línea de la vida cuál es? La línea de la vida, la línea de la vida tenemos acá. Es esta línea que nace entre el índice y el... ¿En cualquier mano? ¿En cualquier mano o no? En cualquier mano, es lo mismo. Sí, acá, en esta mano o en esta, sí, es la línea de la vida. ¿La que más próxima al pulgar está? Para que no quiera sentirse... Acá, en el medio, entre el pulgar y el índice, justo en el medio, nace y va bajando hacia la palma de la mano. Perfecto. Pero no es esta que está acá en el medio, es la que está acá en el medio, es la que Esta que está en el medio es la línea del destino. Es otra, que sería acá, está marcada en esta. Bueno, a ver, para la gente, entonces, la línea de la vida debería ser esta. Esta es la línea del destino. Acá está dibujado medio curva, ¿no? Esta medio curva. Y esta sería la línea del destino. Y esta es la línea del destino. Ojo, que la línea de la vida no tiene que ver con la cantidad de años o de vivir uno. No, no tiene nada que ver, porque si eres una línea de la vida corta, no estás mirando que, uh, va a pasar algo. No. Esto lo que habla es de la intensidad con la que uno va a transitar su vida, ¿sí? Cómo uno va a vivir su vida. Pero, espera, ¿tiene que ver con la profundidad de la línea, con el color? El color, sí, también. Este es un conjunto, ¿sí? El color, por ahí, es lo que va a demostrar que nosotros es una persona más sensual, más sexual, ¿sí? Es la línea de la vida. Perfecto. Pero, lo que nos indica es cómo, la vitalidad que va a tener para llevar a cabo las situaciones de relaciones. ¿Qué ves en la línea de mi vida? Tu línea de la vida. Es una vida muy intensa la tuya, ¿sí? Con algunos altibajos. Y también una vida también muy mental. Sí, muy cerebral. Muy, muy cerebral, muy pensado. Yo le mostro a la gente, trajé a la persona. Bueno, ya a uno o cuatro le hemos leído las manos. Muy bien. La línea del destino, que hablamos en el fin, que es esta. Esta línea del destino, me va a hablar, si ustedes la ven que están muy rectas, es como que uno va a ir transitando como parecitos, ¿sí? Como que va derecho al destino. Sí, va a ir transitando, ante las situaciones que va presentando el destino, uno las va a ir estar resolviendo, ¿sí? Ahora, cuando empiezan a ver cortecitos, siempre hay cambios de suerte, pero nada que sea... ¿Cómo está mi línea del destino? Tu línea del destino está muy... Porque es más, es justo debajo del monte de Saturno, y va derechito para la pantalla. Mirá vos, mirá vos. Así que... Eh, ¿no la tiene? Pero el destino tenés igual, no importa, ¿eh? ¿Cómo? A ver, venga, Toni Castro, venga. ¿Cómo que no tiene línea del destino, usted? No tengo ni línea del destino, ni caso, porque nunca he enamorado. A ver, ¿cómo no tiene el destino? Bueno, no tengo ni línea del destino. ¿Qué la tiene acá? ¿Dónde está? Por ahí es más cortita, ve acá. Eso me dice, eso me dice muy a menudo. Pues... Y por lo que vea, tiene el destino a su lado. Está a su lado. Bueno, está bien. El monte de Venus, el hotel Guapú. El monte de Venus, sí, está muy gordito el monte de Venus. Pero bueno, la línea del destino viene bien. Acá parece que se corta, pero en realidad la cruza de línea de la cabeza. A ver, ahí está. A la cámara, la cámara, tiene la más de chimpasé clarísima. Ahí está. Bueno, el color, este, el color rancho que tiene... No, el color está bien. El color tiene que ver a veces con el temperamento de la persona. El color la tiene que ver a veces con el temperamento de la persona. El color la tiene que ver a veces con el temperamento de la persona. Como por ejemplo las... Ah, es un mono. Por ejemplo las venitas que tenemos acá, a veces cuando están muy marcadas, ¿sí? Hablan de una persona más temperamental. Te hago una pregunta. Aparte de la palma de las manos, ¿se puede leer la cutícula, la uña, el fondo? Que a veces se lee la forma en la mano. No, no pasa por... Se lee la forma en cuanto... Si la palma es cuadrada o rectangular, si los dedos son cortos o largos, la combinación que hay. ¿Qué pasa por el tema que todo el mundo explica de los hijos, viste? Que se lee ahí, dice, a ver, es decir, yo no tengo 24 hijos, tiene 24 hijitas. Bueno, a ver, la línea... Estas minitas, si lindas, hablan de las relaciones serias y estables que uno va teniendo en la lina. Y las que están por encima, que van cruzando, son las de los hijos. Decime lo mismo, ¿cuántas relaciones tienen? No, ya me lo dijo por el aire y estoy en carrera. Está, está en carrera. Bueno, y los hijos entonces van así. Sí, los hijos, claro, van arriba, en forma vertical. Yo tengo un rayador, ¿a verdad? Yo te diría que sí, que tenés unos cuantos y yo cuento como 5. Así que pónganse de acuerdo, porque el otro día vino la otra loca, la de las cargas, la de los números, la de los números, la de los números me dijo 3, vos me decís 5. Y tengo 4, ahí a los que lo vas. No, no, falta uno, falta uno que lo devuelvo vos. No, 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 no te devuelves, pero falta uno que lo vas a hacer en 6. Bueno, ya he visto otra pira. Bien, ya, bien, ya. A ver, otro tema es la salud. ¿Qué? ¿La podemos ver en nuestra mano que tenga que ver con la salud? Acá tenemos la línea de la salud debajo del mercurio, del dedo del mercurio, ¿eh? Donde tenemos acá, claro.